El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León cerró 2018 con un incremento de 5.823 casos en el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de la comunidad, según se desprende de la memoria anual del alto tribunal, presentada este miércoles por su máximo responsable, José Luis Concepción. De este modo, se pasó de 270.167 asuntos registrados en 2017 a 275.990 asuntos a lo largo de la pasada anualidad. Un incremento que José Luis Concepción ha explicado que se ha notado especialmente en las órdenes jurisdiccionales, civil y contencioso-administrativas, en las que se han aumentado los asuntos en 6.077 y 1.260 asuntos respectivamente. En el orden social, el incremento ha sido inapreciable, con 127 asuntos más que en la última anualidad, y en el orden penal ha habido un ligero descenso cifrado en 1.641 asuntos. Debo decir que durante el año 2018 se ha producido un incremento en cuanto al número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de este territorio. Si el número de asuntos registrados en 2017 ascendió a 270.000 asuntos, en 2018 hemos ingresado más de 5.000 asuntos, más. 275.000, casi 276.000 asuntos. Acreditan el trabajo de los jueces y magistrados y de toda la Administración de Justicia, que es, como no me canso de repetir, ese sustento, esa maquinaria que resulta imprescindible para que los jueces puedan ejercer la función jurisdiccional. En lo referente al número de asuntos en trámite, también se experimentó el pasado año un ligero aumento al pasar de 94.644 en 2017 a 104.120 al cerrar 2018. El nivel de resolución también experimentó una ligera variación vinculada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León a las necesidades. Así se resolvieron 264.634 asuntos, lo que supone un aumento de 5.540. En cuanto a las sentencias dictadas, Castilla y León registró también un aumento en 2018 hasta alcanzar la cifra de las 76.178, 4.018 más que en 2017. De esta forma y de media, cada órgano judicial dictó 324 sentencias, cuando el año anterior esta cifra fue de 312. Para José Luis Concepción, estas cifras evidencian que la carga de trabajo que soportan jueces y magistrados es aún muy elevada y, desde luego, superior a la deseable si queremos una justicia ágil, eficaz y eficiente. Concepción ha explicado que el año pasado el Ministerio de Justicia atendió de manera muy poco significativa las peticiones del Tribunal, tal y como demuestra, según ha dicho, que sólo se crearán nuevas plazas en cuatro órganos judiciales, entre los que se encuentra una en Burgos, que nunca fue reclamada. Por contra, José Luis Concepción ha destacado las necesidades que existen en las audiencias provinciales de Ávila, Salamanca y León. La creación de un juzgado de primera instancia e instrucción en Palencia, nuevos juzgados de familia en Burgos y Salamanca, de lo social en Valladolid y León y de lo penal en Segovia.